El Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículos 54 a 59. En aquel tiempo decía Jesús a la gente, Cuando ven subir una nube por el poniente, ustedes dicen, va a caer un aguacero, y así sucede. Cuando sopla el viento el sur, dicen, va a ser bochorno, y así sucede. Hipócritas, saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, pues ¿cómo no saben interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no saben juzgar ustedes mismos lo que es justo? Por ello, mientras van con tu adversario al magistrado, haz lo posible en el camino por llegar a un acuerdo con él. No sea que te lleve a la fuerza ante el juez, y el juez te entregue al guardia, y el guardia te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí, hasta que no pagues la última monedilla. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor nos lo acaba de decir. Conocemos cuándo va a llover y llueve, y cuándo va a hacer truenos y truena, pero también cuándo va a hacer bochorno calor y lo hace. Y nos dice, ustedes conocen todo eso, pero oiga, no son capaces de conocer los signos de su propio tiempo, de su propia vida. Es que no te das cuenta que si tú te alejas del Señor, que si tú no recibes sus signos, sus signos de amor, tu vida se seca, tu vida decae. Es como cuando no recibes los signos de tu esposo, de tu esposa, de tu hijo, que no recibes el abrazo, que no recibes el beso, que no recibes el saludo, tú te vas enfriando, tú vas sintiendo como un vacío en el corazón, vas sintiendo como una oscuridad en tu alma. Pues si tú no ves los signos de Dios, pues lógicamente, vas a enfriar la fe, vas a dejar que el amor divino no esté brillando lo mismo en tu vida. Vas a dejar entonces que la penumbra llegue a oscurecer, a entristecer tu vida. Hoy el Señor nos despierta para que veamos sus signos, no solamente los signos espléndidamente hermosos de la naturaleza, sino los signos divinamente inspirados que nos da la liturgia. La palabra de Dios, el pan y el vino, el altar, el templo, todo aquello, el momento de oración, son los signos divinos que nos mantienen siempre el corazón latente, latiendo el corazón de amor a Dios, a la vida, a la existencia, a la salvación. Por eso, Señor, que no perdamos los signos de tu amor, que siempre vivamos bajo la luz de tu misericordia. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es el primer de tu misericordia. El Espíritu Santo es el primer de tu misericordia. de tu misericordia. El Espíritu Santo es el primer de tu misericordia. la vida. Gracias por ver el video.